Minecraft. Pero cada día, la dificultad es más difícil. La vida en modo pacífico es muy buena. No pasas hambre, no aparecen monstruos, y te recuperas muy rápido. Pero a medida que sube la dificultad, las cosas se ponen cada vez más difíciles. Así que para este desafío, después de cada día, pasaré a la siguiente dificultad. Y una vez que termine el modo difícil, pues paso a imposible, y luego a pesadilla. Y finalmente a Maldito. Me prohibí dormir, y también me puse tres retos extra. Debo hacer una armadura de diamante completa, invocar dos golems de hierro, y conseguir un perro mascota. ¿Puedo hacer todo esto y derrotar al dragón de Lender? Pues hoy es lo que vamos a averiguar. Además estoy intentando llegar a los dos millones de suscriptores este año, así que si le pides a tu abuela que se suscriba, sería genial. Y aquí estamos en el mundo, es lindo estar en Pacífico, para variar. Necesito actuar rápido, porque muy pronto las cosas se van a poner mucho más difíciles. Una de las cosas importantes que necesito hacer ahora es encontrar una aldea. Supongo que podría usar dientes de león como alimento en su lugar. Encontré una cueva, y sí, hay algo de hierro aquí. Creo que mi mayor problema es que necesito encontrar el portal antes de llegar a la dificultad maldita. Hasta ahora solo encontré un hierro. No va muy bien, ni al cerdo le irá muy bien. Oh, esto es aquí. Necesitamos más comida. ¿Tomar este hierro? ¿Solo una otra vez? ¿Qué está pasando? Ahora esto me gusta mucho más. Lo estoy haciendo muy bien en cuanto al hierro. Puedo hacer herramientas de hierro. Antes de adelantarnos en las cuevas, voy a tomar madera. Y me di cuenta de que puedo usar esto para conseguir hongos. Estoy centrado en este tipo de comida, porque cuando llegamos al modo pesadilla, no se te permite comer carne. 23 es suficiente. Vamos por otro cerdo. Encontré lo que estoy buscando. Un hongo marrón. No tenía idea de que el hacha destruya los hongos. ¿Ustedes lo sabían? Esto es OP. ¿Quieren comida? Mira esta rapidez. Dame los hongos. ¿Saben qué? Este puede ser mi nuevo speedrun. Solo encuentra y haz esto. Allá va mi hacha. Y ahora es de noche. Lo que significa que cuando vuelva a salir el sol, subiremos la dificultad. Ah, fácil. Mi hierro terminó de fundirse. Creo que un escudo y barco son esenciales. Y tal vez un hacha nueva terminó de fundirse. Una de las misiones es tener la armadura de diamante completa, así que voy a empezar a buscar ahora. Y este parece un buen lugar para ello. La búsqueda de diamantes no va tan bien, así que es hora de hacer un poco de street mining. Ahora mismo en el menú F3 verás que dice día cero. Una vez que cambie a día uno, la dificultad aumentará y pasaremos al modo fácil. Mientras tanto, tenemos una cueva aquí. Y en realidad es una cueva muy buena. ¡Ajá! ¡Encontré diamante! Que no sea solo uno, parece que solo es uno. Tendrá cuidado con la lava que hay debajo. Sí, solo es uno, pero es un paso en la dirección correcta. Ahora estamos en el día siguiente, lo que significa que la dificultad aumentó a fácil. Estaba disfrutando, haciendo mis cosas. Tengo que lidiar con la mafia. Por fin, más diamantes. ¿O debería decir más diamante? Espero ser bueno contra los mafiosos. Tenemos que estar cuidadosos. Es un esqueleto. Está afuera. ¿Tú también? Aquí no hay nada útil. ¡Precioso! Se abrió una hermosa cueva con diamantes. Y esta vez hay una cantidad decente. Al menos puedo empezar ahora. ¡Oh, hermoso! Vamos a minar todos estos. Son tres. Parece que van a ser... Oh, cinco, seis. Primero voy a fabricar un pico y unas botas. ¿Más diamantes? Esta cueva es un gran éxito. Hay mucho aquí también. Ahora haremos un pantalón. Y con solo cuatro diamantes más tendré todos los que necesito. ¡Oh, hermoso! Más, vamos. Son los que quiero. Sí, lo son. Vamos a tener de repuesto también. Perfecto. Hacemos el casco. Adiós a la chatarra que no necesitamos. Y de vuelta a la superficie. Mientras busco, voy a agarrar diez obsidianas por si acaso. Rayos, esta parte es lenta. Lleva mucho tiempo y es muy aburrida. Puedo fundir hierro mientras lo hago. Y son diez de obsidiana. Llevaré agua, mis hornos, un montón más de hierro para después. Creo que acabar es mi mejor opción. Ya es de noche, así que cuando salga el sol pasaremos a la siguiente dificultad. Y como dormir acelera el tiempo, tendría menos tiempo para prepararme para las dificultades más duras, por lo que evitaré dormir a toda costa. Parece que tenemos un portal en ruinas. El oro va a ser muy útil. Disculpe, señor. Estoy intentando recoger un botín y el cofre estaba escondido. Aunque aparte del mechero, no es muy útil. Encontré algo aquí. Calabazas. Necesito dos. Y el siguiente día llegó, lo que significa que estamos en dificultad normal. Bueno, por suerte hay un bioma de sabana a lo lejos. Aunque ahora que lo pienso, cambié de opinión sobre encontrar una aldea. Me di cuenta de que tenía más sentido esquilar a una oveja para lana. Ya que no tendré espacio en mi inventario para tener camas. Aunque una aldea, sí, tenemos un pueblo. Habrá cosas útiles allí. Probablemente, no, va a ser bastante útil. El hierro extra también será útil. Así como el heno, en caso de que necesite comida extra porque no puedo comer carne más tarde. Justo al lado hay un portal en ruinas. Creo que vamos a usar esto para ir al nether. Aquí está mi portal activo al lado del portal en ruinas. Encendámoslo. Veo el hierro. Necesito todo para fundir. Me acuerdo de tallar la calabaza. Puedo poner algunos cultivos y uso polvo de hueso para que crezcan. Ahora debo sentarme y verlos. Encontré calabazas en la distancia. Por fin. Pensé que no encontraría más de estas hoy. Esto es porque, por alguna razón, decidí hacer un reto de tener dos golems de hierro en la partida. Aunque serán muy útiles para ir contra los blaze. Cuando encuentras un enderman, destruyes un enderman. Y no obtienes ninguna perla. Es broma, hay tres aquí. Por el esfuerzo obtuve dos perlas de ender. Es más fácil comerciar con piglins. Vamos por este sin perder tiempo. Otra perla. Eso es bueno. También es el día siguiente, así que la dificultad subió a difícil. Rayos, me caí. Estoy empezando a preocuparme. Tengo una hora para llegar a la fortaleza. No quiero buscar la fortaleza en dificultad, maldita. Tenemos un nether bastante bueno. Creo que puedo encontrar una fortaleza muy rápido. Menos mal que encontré un bastión. Voy por las pociones de resistencia al fuego. Eso es clave. Y realmente quiero entrar y salir antes de que empiece la dificultad imposible. Lo siento, diamante, pero te tiraré. Esto tiene obsidiana, que será útil. Voy a agarrar este oro y empezar a comerciar. Al fin tengo lo más importante, resistencia al fuego. Terminé. Tengo todas mis perlas, mucho oro y resistencia al fuego. Y faltan segundos antes de que comience la dificultad imposible. Y ahí lo tenemos. Ya estamos en imposible. Creo que si me prendo en fuego, nunca se apagará. Sí, la única manera de que se apague... No sé por qué hice esto. Solo se apaga metiéndose en agua o con resistencia al fuego. Eso es lo que funciona. Pero aún no se apagará. Así que tengo un cronómetro. Tengo nueve minutos para apagar el fuego o encontrar una fortaleza y salir del nether. Los Endermen están furiosos. Me olvidé de eso. Vete, Enderman. Eso significa que es muy mal lugar para estar. Debo hallar una fortaleza sin tardar demasiado porque puedo ir tranquilo, pero los esqueletos son muy poderosos ahora. En realidad los evitaré. Esto es realmente horrible. ¿En qué estaba pensando? Lo primero será hacer un caldero y apagar este fuego porque me está volviendo loco. Ya está, mucho mejor. No es que no pueda hacerlo otra vez. Voy a improvisar. Bien. Si nos alcanza un esqueleto, estoy muerto. Encontré otra bastión, así que estamos en un lugar inútil. Eso es lo último que quería oír. Solo bajemos. Olvidé que en Imposible las cosas se rompen más. Adiós, botas. Así que el Valle de Almas es sin duda el peor lugar. Solo quiero una fortaleza. Esto es horrible. ¿Ahí va una perla? Creo que estaremos bien aquí. Qué bien que los hombres cerdos no están enfadados. Es lo que creo que es. Menos mal. Una fortaleza. Tengo que conseguir algunas varas llameantes. Puedo estar tranquilo. Según mis cálculos, tengo 10 minutos hasta que empiece la pesadilla. Allá vamos. Tengo mis golems listos, así que esto va a ser útil. Ahí está el generador. Vamos rápido. Creo que lo mejor es beber resistencia al fuego primero. Y luego luchar contra ellos. ¿Qué estás haciendo? Una vez me prendan fuego, no hay vuelta atrás. También quiero poner un techo. Estoy a salvo aquí. Es broma. Me golpeó y mi pechera se rompió. Esto es muy molesto. Decidí que es hora de invocar al golem. Vamos a ponerte aquí. No tienen oportunidad. Pongamos otro. Allá vamos. Muy bien, amigos. Hagan lo suyo. No quiero ver esto. Dios mío, ¿acaban de golpearlos? Tienen oportunidad. Quiero probar algo. Si me prendo fuego con resistencia al fuego, ¿durará para siempre? No, parece que no. ¿Se va? Bien, es bueno saber. Oh, no quieren a los hombres cerdo. No les importan los blaze. No importa, se despertaron. Tengo dos minutos para salir del nether porque ahora estoy en llamas. Es una buena idea construir mi portal, pero tengo que salir ahora con siete varas. Me estoy arriesgando. ¿Saben qué? Voy a hacerlo. Siete varas deberían ser suficientes. Es de noche. Necesito agua. Hay hielo ahí. Si una turba me encuentra, voy a estar en problemas. Saltaré al agua. De hecho, ¿podemos volver por más? ¿Por qué no lo pensé antes? Bien, varas extra. Ya tenemos suficientes. No sé cuánto le queda a la noche, pero me estoy encerrando. Ya estamos en pesadilla. Todo es aún peor. Sobre todo porque un hombre cerdo entró al portal y está tratando de atacarme. Espero que... Ahí está. Vámonos de aquí. Además, una caída me romperá la pierna y me matará. Así que debo tener cuidado con eso. Los cerdos también desaparecen. Dice que solía ser un cerdo. Mira este tipo. Hasta luego. No puedo comer carne. Por eso el estofado sospechoso de diente de león. Además, una de mis misiones es tener una mascota. Veamos. Ahí voy. Tenemos uno. Completamos todas las misiones. Ahora solo tenemos que ir a la fortaleza y vencer al dragón. Necesito encontrar el portal antes del modo maldito. O será demasiado difícil. Ups. Olvidé que el hielo te hace rebotar. Pero tengo un cubo de agua. Debo tener cuidado. Estoy en un mal bioma. Por cosas como esta, tengo que poner bloques para cruzar. Se está quemando mi armadura. Voy a tener que quitarmela. ¿Qué demonios pasa? Por suerte hay un océano. Esperemos que el portal esté allí. Es por ahí. Es de noche. Más que nunca necesito que esté en el océano. No se ve bien. No se ve bien de ninguna manera posible. ¿Por dónde es? Espera. No. Está encima del océano. Tal vez. Solo tal vez tenga suerte. Y es el bioma de hongos. Dios mío. Creo que puede ser. Verán. Lo que pasa con el bioma de hongos es que los monstruos no pueden aparecer. Y eso incluye la fortaleza. Así que, si exploro la fortaleza en ese bioma, voy a estar a salvo. Creo que apunta hacia aquí. Sí, aquí tenemos que acabar. Es por aquí de todos modos, pero me ahogaré muy rápido en el agua. Voy a acabar en este lugar. Y luego lo largo y llegaré al lugar correcto. Este es un buen lugar. Bien. Muy, muy bueno. Y ahora tengo unos cinco minutos para encontrar la sala del portal antes de que empiece el modo maldito. ¿Hay algún monstruo? No veo nada. Oigo un esqueleto por aquí. No me gusta eso. ¿Qué tiene? ¿A dónde fueron? Olvidé que los lepismas son muy peligrosos aquí. Oigo el portal. Creo que sí. Aquí estoy. Bien, bien. Bien, tranquilos. Me quedé sin bloques. Vamos, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Solo amontonense. Luego intentaré llegar aquí y romper el spanner. Así. Perfecto. Bloquearé esto. Y con esta lava eliminamos a los lepismas. Allá vamos. Listo. Pongamos los ojos en el barco del portal. Allá vamos. Me estoy tomando mi tiempo para preparar mis cosas. Y la dificultad es tan maldita. Lo sé porque tengo ceguera. Tengo todo listo. Solo soy yo contra el dragón del Ender. Vamos a hacerlo. ¿Dónde estamos? Bien, no estamos expuestos. Justo entrando. No tenemos ceguera, así que los Enderman van a estar enojados. Así que debo seguir moviéndome. No tengo ninguna armadura. Quiero mantenerme alejado, si puedo. Allá vamos. Están detrás de mí. Están muy enojados. Sigamos por aquí. Quiero atrapar al dragón con las camas. Ese es el plan. Pero no es tan simple como normalmente es. Así que voy por aquí. Puedo empezar a construir. Activé las zonas de colisión para poder ver bien al dragón. Estoy preocupado, pero creo que podría estar posado, lo que va a ser muy molesto para mí. Oh, no. No lo está. Está bien. Antes de hacer otra cosa, quiero llegar a unos 110. Uno, dos, tres. Allá vamos. Ahí estamos. Si subo a 220, me iré flotando. Así que estoy a esta altura para tener para saltar si me dispara. ¿Ves? Solo saltamos y estamos a salvo. Otra cosa buena de ir tan alto es que puedo desaparecer. Así que cuando esté a la mitad, no habrá Enderman cerca para atacarme. Y como estoy al oeste, posará frente a mí cuando finalmente lo haga, pero podría tardar. Creo que ahora va a posarse. Sí, allá vamos. Hagámoslo. Bien. Recibí mucho daño por caída. ¿De qué lado está? Está de este lado, así que vamos a ponerle algunos bloques. Será así. Bien. Aquí vamos. Un ciclo, bebé. Estoy mal ubicado. No me importa. Lo haré. Lo arruiné terriblemente. Pero... ¡Lo logré! ¡Genial! El dragón del Ender, en modo maldito. Normalmente el portal desaparece, pero si te paras aquí, te teletransportará adentro. Justo así me transporta antes de desaparecer. Y ahí vamos. Superamos Minecraft a medida que la dificultad se hace progresivamente más difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!